hola hola amigos y suscriptores de youtube aquí estamos en un nuevo vídeo de cómo conseguir lo que es el bastón de azo, el bastón de azo nos servirá para detener la corrupción y entrar en mazmorra que nos hacen falta bueno para para nosotros saber cómo hacer esto lo primero que te tengo que decir es que el requisito es nivel 20 si no eres nivel 20 no lo podrás hacer luego que este es el nivel 20 en el nivel 20 se te va a desbloquear lo que son unas armas que sólo vemos el requisito de por subir de nivel pero se te va a desbloquear la ranura del anillo y luego la mansión de la historia ahí está el bastón de azo de clase 1 eso es al nivel 20 solamente se puede hacer si no eres el nivel 20 guarde este vídeo y nos vemos hasta que llegues al nivel 20 de lo contrario lo que va primero que vamos a hacer es cerramos aquí le vamos a dar a tareas quizás usted tenga todas estas algunas tareas fijadas que si nos vamos en la derecha ve nos aparecen tareas nosotros le vamos a dar aquí y le vamos a dar a ajustes entonces estas otras tareas las vamos a desvincular o sea solamente nos vamos a enfocar en esa que es la historia principal cuando usted llegue al nivel 20 se le va a desbloquear esta tarea no tiene que hablar con nadie solamente en la historia principal estas son historias secundarias pero nos vamos a ir a historia principal si no le damos acá y la primera tarea para conseguir el bastón se llama iniciando nueva orden antigua nosotros tenemos que hacer esta tarea le damos a fijar y en el mapa yo estoy en otra ciudad aquí en el mapa me aparece acá nosotros vamos bueno yo voy a usar viaje rápido y hasta aquí inicia la tarea voy a darle cámara rápida hasta que llegue al lugar bueno una vez llegado aquí lo primero que vamos a hacer es registrarnos vamos a registrarnos a ver si puedo dejar a vender unas cuantas cosas que se me laguea mucho dame vender unas cuantas cosas hablamos de ahora a ver si pongo este pecesito a venderse guau caro que están como ponerlo en 400 yo sé dónde están si le interesa un vídeo de dónde están esos pecesito me avisan yo solo le enseño dónde están específicamente yo sé dónde están la mera se me laguea tengo que salir en para poder vender bueno vamos a la tarea nos registramos bueno ya estamos en primera luz vamos a marcar acá vamos a salir de la ciudad vamos a salir por aquí es lo que yo uso mucho para no perderme estamos saliendo otra cosa que le voy a enseñar antes de ponerlo en cámara rápida es aprovechar el giro o sea si usted es agilidad o peso mediano le voy a enseñar un truco que quizás usted no sepa quizás usted corriendo escapando o queriendo alcanzar a una persona rueda así vieron y si ustedes se fijan él hace y se detiene vieron ahora miren cómo no se detiene miren cómo no se va a detener lo voy a hacer ahora nuevamente ve que no se detuvo voy a hacerlo de nuevo ve seguido corrido el truco está en cambiar las armas cuando usted lo haga usted cambia de arma mire ve cambia de arma y ve cambia lo hace cambia alma rueda cambia alma rueda cambia alma va a matar esto que me hace falta para una tarea seguimos rodamos cambiamos alma rueda vamos cambiamos alma a sucesa usted va a ser imparable imparable usted va a ser bueno ya llegamos al puente está rápido aquí ya les dio un truco y otro truco es también si usted quiere se le hace muy difícil este truco usted no ¡Suscríbete al canal! 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 ahora a ver qué tenemos que hacer el bastón está casi liso ahora tenemos que buscar a la mujer misteriosa no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! muerto al respecto de los rangos, aquí no se entra sin permiso bueno ahora vamos a investigar la mina del canario en búsqueda de las obstrucciones mina del del canario a ver dónde queda aquí vamos a marcarlo me agarró desprevenido 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 ¡Otch! ¡Suscríbete al canal! 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 Por fin Bueno, vamos a hablar con la tipa ahora Oh, mira, gente de allí Hmm Oh Repete los rangos Repete los rangos, le dije, ¿verdad? Repételo Bueno, la fuente ha vuelto a ser corrupción Bloqueando el flujo de azot a través de pasos criminales Has hecho tu paro Ah, ¿por qué eres honesto, eh? Porque el poder de la corrupción alimenta a la vida La gran debilidad de tu gente A la gran debilidad de tu pero no No functione Dejó Pero si no le voy a hacer un cuento ahora y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente, ahora nos pide unos cuantos ingredientes, esos ingredientes casi los tenemos, tenemos, adquiere agua, adquiere sombrero del pétalo, ya lo tenemos. Sombrero del pétalo, ya lo tenemos y nos falta tallo de berro de río, eso lo encontramos fácil, vamos a ir a los ríos, al río más cercano a ver, vamos a este. ¡Gracias! Vamos a ver, miren ven acá, miren este es, este es el berro que necesitamos. A ver aquí vamos a tener dos. Bien, vamos a coger eso, ah no, eso no se puede todavía. Ahora vamos a hablar con la chamaca esto. No hay enemigos. ¡Suscríbete al canal! Tu sinceridad me ha impresionado, esa es la única razón por la que seguimos llegando. Pero creo que necesitarás más que sinceridad para ganarte la... Las cavernas Avenrock aquí cerca están infectadas de corrompidos. Aunque no sean una amenaza directa para las criaturas terrestres enojadas, sí son una plaga para la tierra. Eso puede ser imposible, pero sé desde ahora. Destruye a todos los que puedas. Busca pistas sobre otros lugares donde planean esparcir su pestilencia. Tal vez necesites la pintura que te enseñé. A ver, enfrentate a los corrupción de cavernas Avenrock. Bueno, vamos a hacer la misión. Vamos a tener que irnos para acá. Bueno, aquí estamos en los corrompidos. Tenemos que hacer clic de trastral de cavernas Avaleres. Tu tienes que irnos con un kilómetro. Bastante suken. Tu tienes que irnos con un antemano. Así que no hay un deporte de cavernas Avaleres. Aunque puedas tener la distancia. ¡Suscríbete al canal! 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 él va a morir ahora él va a morir ahora el tipo que creía que era superman no, el tigre está roto es nivel 26, sí pero super roto tengo que moverlo rápido porque ahí ve a ver si nos tiramos por aquí adquiere el que el lingote de plata para él atravesado de bastón de azot wow, lingote de plata voy a tener que ir a comprar un lingote de plata uff, me mataron este tipo está roto no, el tigre está roto no, hay que darle su banda hay que darle su banda vamos a ver adquiere el lingote de plata para, ok lingote de plata no es ese lingote de plata ok, el lingote de plata mírenlo aquí, la tarea mírenlo aquí tres cinco nosotros somos ricos millonarios visita visita el templo arem para forjar a través a través año de tu bastón de azot el a través de que me tan lo no 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 es Cuando las cosas bajan, al principio de nuevo las cosas son carísimas, carísimas, no me interesa de esto, contaba de 200, pero ahí no hagan bastante las cosas, sabes por qué, porque la economía se está bajando, entonces, no sé, no sé, no me quiero poner esto, pero ahora, para la gente, ah, y para que el dinero, hace que se hagan ahorita las 5 veces, cuando no hay nada, se va a ver. Entonces, el oro, no lo hacen así también, porque no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil de lo, de manera, si lo digo yo, el chombo. Eh, no sé, no me quiero poner esto, él va a estar ahí, ¿no? Esto es muy grande, ¿no? Creo que se ha ido, por ahí. Aquí siempre hay pvp, mi gente. Aquí siempre hay pvp. 19 Derrota. Tiene que se detalle, miralo aquí. Ya lo derrotamos, ahora hay que forjar, vamos a forjar ahora, vamos a forjar, vamos a forjar. Le tienen que ponerle un martillito, un tin, tin, le faltó eso, le faltó eso. Excelente, excelente. Habla con Jonas, al azar. Miren Laila Fogato, ok. Ahora hablamos con el tipo. Recuerden que aquí siempre hay mucho pvp. Miren allá como se están matando y yo con el pvp activo. Mi guantelete ahí, por si hay que darle un fundazo a uno de una vez. Ok, no hay nadie, nadie es rojo, ok, vamos a hablar tranquilo. Bueno, vamos a darle completa admisión de una vez. Esto servirá mientras no estabas. Explore un poco los campamentos corrompidos en esta región. Yo debería darle de una vez, ya se me activo el pvp. Mirenlo ahí, complete la misión para recibir la recompensa. ¿Oye? Chulísimo, jaja, chulísimo. Me encanta. Bueno, falta otra cosa más. A ver. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a explorar un poquito, vamos a ver. Subimos de nivel, tres puntitos aquí. Bien ahí. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Miren donde yo tengo que ir, acá. Bueno mi gente, aquí estamos. Ahora ya llegamos al templo. Vamos a forjar nuestro bastón de azot. Después de una larga tarea. Ya aquí es la definitiva. Vamos ahora a entrar a esto. Aquí hay mucho pvp. Siempre aparece uno que otro. Ah, no es por aquí. Del otro lado es. Vamos a hacer esta tereita para tener nuestro bastón y así adquirir más experiencia. Almas nuevas. Que tener los ojos abiertos. Aquí aparece mucho pvp. Ah, no es por aquí. Esa agüita que frequecita se ve Míralo ahí Míralo ahí Por fin nuestro báculo Ya tenemos nuestro báculo, 100 de azul Bueno hasta aquí la tarea, espero que les haya gustado, por favor no olviden suscribirse, activar la campanita y hasta pronto Gracias por ver el video